mire amigos proceso de lisa macho lisa macho para asad mire la vamos a abrir es una pequeña demostración de cómo se prepara como se abre una lisa macho para asad mire partió el proceso ahí va quedando mire ahí está mire sami mire esta es una lisa macho ya abierta para asad se pesa entera y se manda ya abierta mire nuevecita mire la hecha a las brasas le puede agregar mantequilla le puede agregar mostaza su sablecito, una rajadita en esta parte de aquí y todo mire, pura caña no, pícale